Bueno, y a falta de palomita tenemos un delicioso té, agradecemos a nuestra querida Juana por mantenernos bien calientitos y limpiarnos la garganta. Nos limpia la garganta. Ay Dios, venga mi hormiga. Yo me trato de componer, pero se me sale. No, enfrente a mí es otra cosa. Pero es como para limpiar la garganta. Sígueme, lo que limpiamos la garganta sí tenemos aquí lo que es... ¡Suena! ¡Qué rico! Uf, se me fue el aire. Anthony y yo estamos listos para compartir con ustedes aquellos temas que están sonando a nivel mundial y que usted necesita saberlo frequecitos rapidito y de una vez. Cogiste aire. Bueno, sí, ya cogí aire. Y te puedo contar, Kimberly, que algo que sí está sonando de verdad en las redes sociales es que ya salió el famoso challenge del baile de la canción de Shakira y Bizarrap. Esto es un challenge que está en TikTok, pero que también lo vi en Instagram, en Ríos. Muchísima gente ya lo está haciendo. Y señores, la Music Session 53 de Shakira con Bizarrap ya tendría un tren oficial. Ahí lo están viendo en pantalla, la coreografía. La tarde de ayer, la artista Barranquillera publicó un video en Instagram en el que se le ve junto a otras tres personas bailar el éxito musical. Fue tanto, señores, el éxito de ese video que solo en TikTok sumó más de 5,5 millones de reproducciones y más de 560 mil me gusta. Ahora, producto del eco que le hizo Shakira en su cuenta en Instagram es probable que solo en cuestión de horas aumente considerablemente su impacto. En cuanto a la colaboración de Shakira con Bizarrap en la que lanza dardos al exfutbolista Gerard Piqué por serle infiel con Clara Chía. Así lo ha especificado estos medios y hemos visto cómo Shakira nueva vez vuelve a hacerlo y se vuelve a hacer viral. Y esta vez por este challenge. Aquí en Como en Casa usamos hacer TikTok los viernes. Pero tú sabes que eso hay que poner, eso hay que durar como tres horas. Lo malo de todo esto es que para yo enseñarle una coreografía a este grupito de gente, sobre todo a la amiga que tengo aquí al lado, es lo más difícil que me ha tocado hacer aquí en Como en Casa. Yo me salgo de las coreografías. Tú no vas a poder, hasta en ese universo yo hacía como que yo empezaba y después como que me salía, me entregó una cosa y yo me salía. Lo grande es que ella se termina haciendo lo que a ella le plazca. No, lo que yo puedo en el camino. Lo que Dios me ayude. Lo que a ella le plazca. Lo que esta cabecita se acuerda. Pero es la oveja perdida de los videos. Sí, 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 pero a mí me gusta bailar mucho. Oh, sí. Sí. Pero no coreografías. Sí, lo que pasa es que después como que me gusta como, ay Dios, por ejemplo, me lo voy a poner encima. Exacto, ya fluyó mucho, la verdad. Mira, tú mencionabas. Prota muy chulo el TikTok. Sí, mencionabas que le tiró dardos a Gerard Piqué, pero yo creo que fue pedra que le tiró. Dardos, tú sabes, para decirlo de una manera fina. No, eso fue una pedrada que le tiró que todavía se está recomponiendo. Fue muy fuerte. Mira, tú sabes que yo vi el Challenge y me encantó. Y de hecho ella puse que gracias a, le dio mención a una página. Y yo de una vez entré a buscar y es un grupo musical llamado Bella Dose. Y dentro de este grupo musical hay cuatro, son cuatro integrantes. Y de este... No me he creído dominicana. Dos dominicanas. Ellas son un grupo de música, de cantantes, pero también son bailarinas. Entonces ellas fueron la primera que realmente hicieron el Challenge y motivaron al público. Estoy buscando aquí la foto. Bueno, mira ahí donde están las dominicanas. Aquí están las cuatro. Motivaron al público a taggear, a que taggeen a Shakira para que entonces ella, Shakira, pueda ver el Challenge. Y de hecho, Shakira dijo, lo vi y lo tuve que practicar. Entonces esto es una coreografía. En esta ocasión Shakira sí le dio los créditos de donde sacó la coreografía. Y dentro de las creadoras de esta coreografía hay dos dominicanas. Creo que son una de Costa Rica, dos dominicanas y no me acuerdo la... Mira, ahorita son esa muchacha, aparte del crew de bailarines, de Shakira. Bueno, no, dice que son un grupo de cantantes. Sí, pero como ellos bailan y bailan bonito. Ahorita la... Nadie sabe. Ahorita la llaman. Ahorita la llaman. Atención, Shakira, llévate a esas muchachas por ahí a rodar. Claro que sí. Bueno, nosotros cambiamos de tema y nos vamos de una celebridad colombiana a otra estadounidense. Hablamos de mi tocaya y mi querida amiga Kim Kardashian, que en esta ocasión, sí, queridísima amiga, que en esta ocasión vuelve a ser noticia, pero porque compró una piecita de la princesa Diana. ¿Cómo? Sí, señor. Y es que les cuento que hubo una subasta donde Kim Kardashian dijo, yo quiero eso. Y es que la influencer estadounidense y figura de televisión Kim Kardashian adquirió, escuchen bien, la Cruz de Ataya, que es el colgante amatista y de diamante utilizado en varias ocasiones por la princesa Diana. Esto informó la casa de subasta y es que la pieza creada en los años 1920 por la joyería británica fue vendida este miércoles. Ay, señor. ¿En cuánto? Espérate. Dilo. En 163,800 libras. No dólares, no euros, libras. Eso viene siendo, vamos a ver, damos los números, 102,000 dólares. 102,000 dólares. 102,000 dólares. Ok. Y es que hasta se me fue el aire. Y es que durante la venta, Royal & Noble en Londres, que fue encargado de la venta, puso el colgante usado por Diana y que es de diamante en una gala de beneficencia en 1987 y en esta ocasión lo volvieron a subastar. Y es que alcanzó, en esta ocasión alcanzó más del doble del precio mínimo previsto antes de la subasta. Esto fue confirmado por la representante de Kim Kardashian, quien fue la encargada de pujar hasta conseguir la pieza para Kim. Bueno, yo creo que Kim tiene como ese gusto por las cosas que son antiguas o las cosas vintage. La vimos en la pasada Met Gala con el vestido de Marilyn Monroe, que la pobre casi se muere para poder entrarse en ese vestido, para poder fundarse como buen dominicano ahí adentro. Y en esta ocasión entonces la vemos pujando una gran cantidad de dinero para adquirir una pieza de la princesa Diana. Increíble lo que puede llegar a pagar una persona, porque también para poder pagar ese tipo de dinero, hay que ser, primero hay que tener el dinero, segundo hay que ser muy aficionado por eso. Sí, también, pero si yo tengo mucho dinero y puedo comprar un par de cositas, porque que tú le regalas a Kim, ven Kim que te voy a regalar estas joyitas, un pintalabio, seguro yo imagino que ella con el closet lleno de robos. Sí, pero que tú sabes que también eso tiene detrás un valor significativo, porque perteneció a una persona muy relevante dentro de una historia. Entonces, yo lo que creo es que también el precio y el mismo deseo de comprar ese tipo de cosas, cuando viene así de parte como de alguien que fue muy conocido, tiene como un valor agregado. Sí, yo tuviera que no la comprar, porque a mí me encanta la historia, o sea, no me encanta la historia, sino soy aficionada de la princesa Diana. Si yo tuviera que tener... ¿De verdad? Un collarcito de ella. No, aunque sea un... Tú sabes, yo no sé si llegan los collares, ni como... ¿Qué? Yo como una medio pintalabio. Es buscando algo más chiquito. Pero bueno, Kim que tiene el dinero, que lo compre y me mande fotos. Querida tocaya. Bueno, pues de tocaya a tocaya, se envían salud. En la República Dominicana está Beverly Hills. Ella viviría así, seguro. Sí, tú sabes que ella se mueve mucho. En calabaza. Ella se mueve mucho siempre. ¿Supiste? Sí. No, yo lo sabía, lo que pasa es que ella se mueve mucho. Ah, sí. Si tú salgas de vacaciones. Además, son ustedes que no son amigos de ella, que dicen dónde ella está. Yo soy su amiga, yo no puedo decir dónde ella está. Saludos, amiguitos. Pues miren, lo que sí sabemos dónde está es la información y el entretenimiento. Ay, sí. Y eso, pane. Aquí en como en casa. Y sobre todo, dónde está el sabor que a ti te gusta. Está aquí en este hogar, en el otro extremo. A ver qué hay.